Vale, a ver Todo en línea Todo guay Oh tía Casi me caigo A ver, dime Pasa A esto no le hagas caso, ¿vale? A esto no le hago puto caso Mira, esta suerte ¡VIVA! ¡Ahhh! 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 ¡Claro que la sol... ¿No te acuerdas que te he dicho? He soltado la solker y no sé dónde ¡Aquí está! ¡Es verdad! ¿Qué tenía adentro? ¿No tenía nada adentro? No Ah, sí, carbón Ah, claro Porque aquí es donde guardaba yo el oro Y la esta Cuando no tenía los PV Más abajo ¿Cómo de abajo? De... Con que veas el primer nivel valido Ah ¿No crees que me has dicho? Baja abajo Pero no fue a ti ¿Hasta dónde? ¡No te mueras! ¿Qué? Mira Me gusta mucho La estética Mira los cofres Los primeros Vaya No me... Uy No me esperaba tanta piedra Lo bueno es que... Lo bueno de tener mami ¿Sabes qué es? ¿Qué? Siempre que quieras construir Puedes construir Porque siempre tienes recursos Siempre tienes Cosas Me ha hecho gracia en el chat ¿Quién es Suki-chan Y por qué me has copiado el nombre? ¿Cómo? Suki-chan ¿Y cómo se llama la persona? No sé Suki-chan Suki-chan lleva siendo ella Tiete años atrás Desde que tengo Doce años O sea Vale Eh ¿Era algo más? ¿Era algo que me querías enseñar? Eh... No Solamente quería enseñarte esto Vale Lo que había hecho Voy a calcular ¿Ves? Sabía yo que había Sabía yo que había algo más ¿Qué pasa aquí? Cosos ¡No! Mira el último Coño Coño Tu carbón ¿Ya? Voy a coger Y le voy a decir La amenaza por la cara Y Tiene que imprimir pantalla Me ha amenazado por toda la cara O sea Tiene que imprimir Aquí yo estoy ¿Qué? Ya no Ya no Aquí está el cofre Veggie Sí Aquí abajo Va a estar el cofre Carne Es que me caí ¿Por qué? No sé ¿Por qué has gritado Si eres inmortal? Porque me ha asustado Y me estaba cayendo A la lava Ah vale Entonces no eres inmortal Soy relativamente inmortal Ah pues tampoco tan grande Vale Una cosa Como has ordenado todo Supongo que sabrás Dónde está mi cubo No he ordenado todo Vale Pues también mi cubo Estoy en ello En algún sitio está mi cubo Ya casi te lo he dicho antes Que había encontrado un cubo Pero Ese era mi cubo No Sí ¿Dónde está mi cubito? ¿Dónde está mi cubito? Pues búscalo conmigo Yo Ah bueno El azul que no va a estar No No Aquí no está Por abajo No No Abajo no hay nada Abajo solamente son piedras ¿Dónde está mi cubito? Vale Pues puede ser que existen Alguna suerte Ah no Lo llevo encima ¿Has visto Si hay agua Por ahí abajo? ¿Dónde? En la zona de abajo Claro que hay agua Y lava Pues entonces Nos hacen las cosas Agüita infinita Sí Porque Creo que salir No vamos a salir Así que todo Vale ¿Dónde te hago el agua Muy terminita? Puede ser fuera de aquí ¿Eh? ¿Aquí? Sí Ha sonado como que me ibas a pegar Pero no me has pegado Es que no te puedo pegar ¿No? No ¿Por qué? Zona proteína Si nos vamos aquí Espérate No Que solamente quiero darte un muerdecito Con la mano Mira Sí 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 Pero ya no puedo volar Ahora hasta que no pase esto ¿Y si te doy un golpecito ahora? Pues me matas Tú 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 Vale Ya no te mato Flea Si te doy un golpe Mientras vuelas Me caigo al infinito Te puedo hacer una pregunta ¿Vas a dejar Mesas por todos los sitios? No No Esa es porque en mi zona En mi zona siempre hay una mesa Setitas ¿En qué quina lo puse? No sé En esta no hay agua Toma tu Chao Chao Y me he caído justo en un puto cuadrado de lava ¿Estás bien? Sí ¿Has cogido agua para llevarte? Claro Pregunto Claro Porque veo que coges el agua Pero no la dejas ¿Cómo que no la dejo? En plan Que no la Que no te la llevas de nuevo Si me la he llevado No, pero no la dejas Tú me entiendes Me debías Ah Vale Ya lo he entendido Bueno Soy un poco gotito ¿Dónde está el puto centro? Aquí Coño Coño Un zombie De oro Mal día para llevar oro Compañero Que esta no es la actualización 16 Pero aquí tiene que haber una actualización difícil ahora Pues por una vez que le ponen utilidad al puto oro Y tampoco es en el overworld Es solamente en el neve Ya coño Pero déjale vivir al pobre Pues si lo vas a matar No, no Ya lo he matado Pero Pero déjale Vivir Al pobre O sea En plan Sarcástico Si Quiero decir Todo el mundo sabía que iba a morir Pero Vale Entonces La ¿Esto es una cueva? En una mini cueva Vale ¿Vas a reclamar las llaves? ¿Qué llaves? Las llaves para ver los cofres en el Warcraft Office O sea Pones Barra Y Llaves Ah, pues no tenía pensado hacerlo ¿Qué te dan? Llaves Para ver cosas Vale ¿Y esas cosas ¿Para qué sirven? Pues pueden ser materiales de construcción Pueden ser un montón de cosas Vale Vale Voy a contar, ¿vale? Lo largo Vale Ahora vengo Ahora vengo 24 26 27 28 29 30 31 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 48 48 48 48 48 49 49 50 50 Perfecto Perfecto. Es cómodo de alto lo hago, tío. Es cómodo de alto lo hago. Es cómodo de alto lo hago. Vale. 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 Es cierto, si yo pongo jugar sale en el chat general solamente, ¿eh? Sí. Ah, bien. De hecho, hay muchas veces que leo yo por el chat jugar y yo... ¿Qué cojones le pasa a esta gente? Hasta que me enteré de que para jugar... Un segundo. ¡Dime! Pues seguirá en la maleta a lo mejor, yo no lo sé. Perdona. No pasa nada. ¿Dime? Eso, que... Se me olvida. Lo de jugar y tanto. Ah, que muchas veces leo en plan jugar y yo... ¿Qué cojones le pasa a esta gente? Hasta que me enteré que cuando te ponen escenas en FK... Tienes que escribir jugar, para jugar. Ya. Pues yo no lo sabía. Estoy muriendo. No te muevas. Chilo. Piensa muy fuerte que no. Eso, eso no te lo esperabas, ¿eh? ¿Qué sentido tiene eso? El cofre me ha escupido. ¿Sabes lo bueno? ¿Qué? Tenemos huevos. ¿Cierto? Los tuyos no. Pero... Franco se murió. Vale, tengo que tirar para arriba. ¿Sabes lo curioso? Es que... Hubiese estado gracioso haber empezado con Franco. Es lo de la monarquía. Tengo huevos. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque a través de Franco saldría Juan Carlos I y demás... Getúce. Que eso no lo habías pensado. ¿Eh? Estoy subiendo a la superficie. No subas. Es demasiado peligroso. Como sea de noche, sí. Y me voy a reír. Como sea de noche. ¿El que me ha amenazado ha dicho algo, por cierto? No. Lo que voy a hacer yo... Es pasarte por privado... Control... El de la amenaza por toda la cara. Sí. Coño, pues la... Pues sí, eh. Esta estaba honda, eh. Porque esto... Esto es Bedrock. ¿A qué altura has hecho la casita? ¿Cómo que la casita? Pues eso. La casita. Pues creo que está... Y 40 pico, eh. Ah, bueno. Vale, vale, vale. Buena altura, buena altura. Me está costando subir, eh. Es que digo porque como sea muy profundo, realmente vaya mierda a mí. En plan, para conseguir el resto de cosas. ¿Recuerdas que te he dicho como sea de noche me voy a reír? Es de noche. Sí. Qué gracioso. Es gracioso porque es de noche. De hecho, voy a poner el ser... A ver qué. Nina, fuera. ¿Eso? Y así tengo. Porque así no me tengo que hacer para arriba, así tirar huecos y todo el rollo. Ah, vale. Cierto, cierto. Me estoy pensando de cuántas alturas hacer el... El este de... De esto. Que saldrá. Tú confía. De los cofres. Pues... Si hacer un... Como en el otro, siete. Lo voy a hacer alguno más. De alto. Pues como tú veas. O siete... Hago diez. Para así tener un número... Bonito. Sí, ha diez. Vale. Es que... ¿Sabes por qué quiero hacer esto lo primero, no? ¿Para poder picar sin miedo? No, porque luego me pasa como me pasó la primera vez. Que hice la mina y luego el almacén. Y luego estuvimos como dos semanas porque me iba equivocando todo el rato con los números. Porque iba cambiándolos. ¿Es cierto? Yo... Soy una persona que... Soy organizado, pero porque si no me organizo me muero. Pero literal, ¿sabes? O sea, yo creo que si no me organizo para respirar, me muero porque no respiro. Es un desastre. Yo estoy vaciando los coches, metiéndolos en las ulters. Porque así tengo más claro que está todo vacío. Ah, sí. Elige. ¿50 por 50 o 50 por 70? ¿Cómo? ¿50 por 50? Sí. ¿50 de largo por 50 de ancho? ¿O 50 de largo? ¿50 por 50? Ah, vale. Es que lo había dicho con tono de preguntas. Ya, porque me he quedado rayado un segundo. Ah, vale. Pero es que luego me contesto con tono de preguntas y me he liado cada vez. Jesús para mí. Ya está. Jesúsito nos protege. Tenemos como 400 mil armaduras de caballo. ¿Cómo? No sé. Y no tenemos caballos. Sí. Es cierto. Teníamos. No, no hemos tenido caballos nunca. Tú sí. En la superficie. ¿Unos chombis? No, los chombis no existen. Digo, un esquelético. Ah, ya. Pero es que para mí es un chombi también, ¿eh? Un chombi es un no muerto. Un no muerto que tiene carne humana. Una carne humana, no, de caballo en este caso. No, no tiene por qué. He dicho que sí. Un no muerto es un no muerto. Un muerto que no está muerto. No, yo he pensado que los no muertos estaban vivos. ¿Técnicamente? ¿Respiran? Se mueven. ¿Respiran? Su cerebro. No, su cerebro. El cerebro no respira. El cerebro hace cosas. De cerebros. El cerebro hace cosas de cerebros. ¿Sí? Tome caso a mí, ¿eh? El cerebro hace cosas de cerebro, ¿vale? ¿Tapiche? Que sí, que sí. ¿Vale? Siempre teniendo la razón. Como los tontos. Pero siempre teniendo la razón. Como los tontos. Pero siempre teniéndola. Oye, peor es no tenerla nunca. ¿Sabes que tengo el gay activado? ¿El qué? El gay. ¿El gay? El gay. El gay. Ah. ¿Guay? ¿Eso qué era? Lo de la lista de objetos. Ah, vale. ¿Para saber cómo se craftan las cosas? Sí. No. Se me ha perdido un poco de objetos en la lava. Tenemos... Es que hay obsidianas. Hay obsidianas, ¿sabes? Hay lava. Por ende, hay obsidianas. Ya. Es lo que digo. Ah, que sí. ¿Estás muy ocupado. ¿Estás muy ocupado? Pues... Lo que es con lo que hay en cada cofre. Sí. Que vaya para allá con las cabezas. Pues si me podías sacar una de las cabezas. Sí, claro. Sí, todo esto lo voy a hacer sin prisa. O sea... Prisa no tengo ninguna, la verdad. Hola. Sí. Aquí cabezas SS. Siempre me equivoco y lo pongo sin S, macho. En vez de GAT, pongo GAT. Vale. Vale, me sacas una cabeza de algún ore. En plan de un bloque de algún ore. ¿De cuál? Hierro. Pone uno. Y otro de carbón. Espérate, porque es que lo malo de aquí es que no puedes... ¿Puedes buscar? No. Vale, a ver. Te la puedes ir tirando, ¿vale? Vale. Estoy delante tuyo, así. Vale. A ver. Hierro. Carbón. Sigue diciendo. Una antorcha. Sí, cabezas de antorcha. Lo dudo mucho. Y no sé tampoco dónde estarían, la verdad. Creo que no va a haber por el simple hecho de que no es un bloque como tal. Eh, pues... A ver, en interiores a lo mejor... No. Vale. Florecita. Esto estaba en decoraciones, creo. No, en comida, no. Ah, sí. Sácame el comida. Y... Si hay carne... Y... Y vegetales. Pues... Vegetales si quieres. Puede ser una fresita. Vale. Y carne, pues te doy un cerdo. Vale. ¿Te doy un cerdo o un bebé cerdo? ¿Un bebé cerdo? Vale. También una plantita. Eso estaba en decoraciones... ¡Aaah!